Fíjate en el abuelo, pero no digas nada. ¡Ay, qué por eso! ¡Eso sí que es una buena inocentada! ¡Ay, por Dios! Le diré a Ricardo que venga a pedirles explicaciones, porque de mí no se ríe nadie. ¿Entendido? Misión cumplida, me he faltado del lado de la inocente. ¿Qué le pasa, doña Rosa? ¡Ay! ¡Ay, tía! ¡Ay! ¡Ay! ¡Por favor, Enrique! ¡Enrique, mírate al espejo! ¡Ay! ¡Yo que no me voy a dar! ¡No me voy a dar! ¡Sargento! ¡Que yo me vi en el espejo! ¡Lo que dice, que yo me vi en el espejo! ¡No se vio! ¡No se vio!